Vengo a darles cuenta de la aprobación del anteproyecto de ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos, un salto muy importante que nuestro país va a dar en la defensa de la propiedad intelectual. Los derechos de autor, la propiedad intelectual, son el principal activo de nuestro mundo cultural, representando alrededor del 3,2% de nuestro Producto Interior Bruto. Nosotros, como saben, tenemos un sistema de licenciamiento y cesión de los derechos de autor para una distribución justa en toda la cadena de valor. Y esto se hace a través de unas entidades de gestión que supervisa el Ministerio de Cultura. Esta estructura lo que vamos a hacer ahora es aumentarla de escala y dotarla de un ente autónomo para poder gestionarla por la sencilla razón de que en el nuevo mundo digital y en el nuevo mundo de la inteligencia artificial los retos relacionados con la defensa de los derechos de autor y la propiedad intelectual se han vuelto más complejos. Hay mucha más normativa, hay mucha más actividad de supervisión y, por lo tanto, necesitamos crear este organismo autónomo que, por otra parte, nos va a poner al nivel de los países de nuestro entorno que ya gozan de una estructura parecida. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a hacer este organismo? Básicamente, ofrecer un mejor servicio público, más ágil, para hacer, en primer lugar, trabajar la normativa de propiedad intelectual y de relaciones internacionales. Cada vez más la normativa de derechos de autor viene marcada por las negociaciones que se producen tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Necesitamos este organismo también para estar fuertemente representados en estos ámbitos para defender también los intereses de nuestro sector. Una mayor supervisión y control de las propias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y los operadores de gestión independientes, como les decía, que es una de las tareas importantes que ahora realizamos desde una subdirección del ministerio y que ahora realizaremos desde la oficina. El registro de la propiedad intelectual, la resolución de conflictos, el arbitraje, que también es una de las funciones que vamos a encomendar a esta oficina, y la defensa y observancia de los derechos de la propiedad intelectual, así como el combate contra la piratería. Y dejo para el final el fenómeno de la inteligencia artificial, que creo que es un fenómeno creciente y que preocupa también a nuestros creadores por el hecho de que pueda haber inteligencia artificial generativa que utilice obras y creaciones de nuestros autores sin ningún tipo de respeto por los derechos de autor y por la propiedad intelectual. Y a partir de esta oficina esto también nos va a servir para poder trabajar mejor qué tipo de medidas, qué tipo de regulaciones nos van a permitir también defender los derechos de autor en el marco de la inteligencia artificial. Por lo tanto, termino diciendo que hoy damos un paso importante, un salto importante para que nuestro país se dote de un organismo fuerte para seguir defendiendo los derechos de autor y la propiedad intelectual, que es un grandísimo sector, no solo económico, sino cultural de nuestro país. Muchas gracias.